¡Vamos! Está muriéndose el sol Dame música para crear una nueva canción Se abren espacios en el medio de la jungla Son nuestras voces que se escuchan juntas Amigo, que estoy de muy mal humor Me revolqué por la realidad Y ahora estoy destruida Necesito tu amor Ya no aguanto una mentira más Yo con mi cuerpo de mujer Te voy a dar la verdad Y si todo el mundo vive haciéndonos la guerra Yo necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que viera Necesito amor Necesito más Más libertad Más libertad No aguanto una mentira más No aguanto una mentira más Y si todo el mundo vive haciéndonos la guerra No aguanto una mentira más Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra Yo necesito que me des tu paz Necesito arragar todo, todo lo que viera Necesito, necesito más, más libertad 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 Más libertad